La sobre representación artificiosa en la Cámara de Diputados ha volto a ser de las suyas. Pasado el trago amargo de la reforma judicial, de la llamada reforma judicial, ahora ha tocado el turno a la militarización de la Guardia Nacional. La militarización definitiva en sede constitucional, es decir, poner bajo la égida de la Secretaría de la Defensa Nacional a fuerzas que originariamente fueron impensadas para la seguridad pública, hacer de su labor una labor policiaca, incluso una labor de cuatubancia cuando no de plena procuración de justicia, es decir, posibilitando la detención de particulares y, quizá más preocupante, todavía desplazando por completo la autoridad y la descripción de la Secretaría de Seguridad Pública y haciendo que el artículo 129 constitucional, uno de los pocos que permanecían intocados desde 1917 en nuestra Constitución, pase a ser ahora un precepto que autorice a realizar a las Fuerzas Armadas, incluido por supuesto la Guardia Nacional, actividades que no tengan una exacta conexión con la disciplina militar. Esto querrá decir que gozarán de fuero castrense en cualquiera de las actividades que realicen aun cuando no tengan nada que ver con la actividad propiamente militar. Bien, pues es curioso que esto se haga justo cuando está cumpliendo 200 años nuestro orden constitucional. La Constitución de 1824, este 4 de octubre, cumple 20 décadas de existencia. Y los principales promotores de esta Constitución, incluido el padre José Miguel Ramos de Arispe, fueron siempre decididamente contrarios a unificar los mandos militares con los mandos civiles. De hecho, Ramos Arispe, desde el Constituyente de Cádiz, había sugerido y promovido y además impulsado muy activamente, después era el presidente de la Comisión de Constitución del Constituyente de 1823-24, ya de vuelta en México, había promovido decididamente que las diputaciones provinciales que terminarán transformándose en los órganos de gobierno legislativos de los nuevos estados de la Federación, no estuvieran encabezadas por mandos militares, sino que hubiera un jefe político superior independiente del capitán general. La propia Constitución de 1824 limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a lo que era la defensa frente a amenazas exteriores y la seguridad interior, entendida esta no como seguridad pública, mucho menos como labores de investigación y de procuración de justicia, sino como combate a las rebeliones, a las asonadas, a los motines, a las revoluciones, etcétera. Estamos traicionando el espíritu de 1824, es tanto como decir que estamos traicionando nuestro espíritu primigenio, republicano, federalista, que dejaba a fuerzas civiles en los estados y en los municipios de la República, el llevar a cabo tareas asociadas a la seguridad pública. Desgraciadamente, parece un camino de no retorno. Estamos ya con fuerzas militares que cuentan con fuero castrense, encargados prácticamente, encargadas de todas las actividades de la administración pública, incluyendo la muy dedicada de seguridad y procuración de justicia. Muchas gracias. ¡Gracias!